Bueno, vámonos a ver. No es que me volví un cualquiera, me entregué al maldito vicio y a la vida me engañó. Tú que eres, tienes la culpa de yo ser un desgraciado. Que ande como de perdidas y un vagabundo arrastrado, si no he detenido tus besos, pues que se ata de la vida. Ando de vir hoy nomás, entre copas y placeres. Buscando como olvidar a sus malditos quereres. No querés, tienes la culpa de yo ser un desgraciado. Que ande como de perdidas y un vagabundo arrastrado, si no he detenido tus besos, pues que se ata de la vida. Ando de vir hoy nomás, entre copas y placeres. Buscando como olvidar a sus malditos quereres. Muchas gracias. El especial de Titán.